Un trote para paqueño de la sierra bajó Rodando por las quebradas y a la pampa llegó Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué les va a gustar? Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué les va a gustar? Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya empezó Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya terminó Un trote para paqueño de la sierra bajó Rodando por las quebradas y a la pampa llegó Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué les va a gustar? Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué nos va a gustar? Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya empezó Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya terminó Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya empezó Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya empezó Gracias por ver el video